Ante la difícil situación que se viene generando en todos los sectores por diferentes carencias que están surgiendo y recurso humano y material que ahora los compañeros de cada sector van a contar cómo se está trabajando se sumó salud a este paro y la CENAF también, la CENAF se sumó con 48 horas Está previsto en poder concentrar en el Consejo de Educación donde todos los trabajadores nos vamos a juntar ahí para reclamar todos los reclamos que venimos llevando adelante durante todo este año. Terminada la jornada volveremos a hacer asambleas en los sectores para ver cómo se sigue la semana que viene ayer se anunció que hay reunión paritaria así que veremos qué ofrece el gobierno provincial para este tramo, el último tramo del año, así que seguramente apenas tengamos novedades de cuáles van a ser las medidas para la semana que viene les estaremos informando Patricia, ¿cuál es el acatamiento del paro en esta jornada? Es alto, sabemos que hay muchas escuelas que están cerradas también ayer nos llegó la información que hay un sindicato que hoy llamaba a no hacer paro que los asusta a los compañeros con que les van a descontar que van a pasar nombres de quienes iban a trabajar y que no y la verdad que en los momentos que está viviendo la Argentina que un sindicato se ponga en ese lugar, la verdad que llama mucho la atención Recordamos entonces, este paro es en el transcurso de este miércoles y jueves Miércoles y jueves, hoy están parando los compañeros PCA compañeros de desarrollo humano de la provincia, CNAF de la provincia y salud para mañana Bueno, a la gente que está siguiendo por lo menos la situación o el reclamo de los trabajadores, ¿qué le podemos decir? La verdad que lo que más necesitamos en este momento es acompañamiento porque nosotros queremos garantizar que la educación que brindan y todo el trabajo que hacen nuestros compañeros porteros sea reconocido, ellos necesitan tener un trabajo estable y no estar en horas cátedras cobrando como un docente y no teniendo los beneficios de un trabajador compañero de él que está en contrato como tienen los demás Necesitamos brindarle la salud pública que se merece cada integrante de este país, de esta comunidad digo, y si necesita la atención odontológica la tiene que tener si necesita una guardia donde lo atiendan pronto, la tiene que tener seguir defendiendo la educación pública también referido a nuestros compañeros PCA Así que, eso Estamos en lucha, nosotros como todos los sectores queremos salarios dignos y jerarquización laboral Después tenemos un montón de compañeros como decía Patricia, que están en horas cátedras que ellos se merecen ser contratados como el resto de nosotros y los que estamos contratados también peleamos un pase a planta para tener nuestra estabilidad laboral Después tenemos un manual de misiones y funciones que es el que nos guía a nosotros pero que hay que reverlo, evaluarlo y cambiar muchas cosas porque eso hace que nuestra función y nuestro trabajo a veces no funcione correctamente después hubo mucho recorte de presupuesto las escuelas se nos vienen abajo si hay personal de mantenimiento pero no le dan los materiales para que puedan arreglarlas los comedores funcionan pero también con lo justo así que también es la falta de insumos que hay Bueno, la adhesión al paro hoy por lo menos de las porteras y porteros Sí, sí, igual que la semana pasada eran 8 de cada 10 porteros se adhirieron al paro O sea, muchas escuelas sin clases Sí, muchas escuelas cierran Sí, sin portero la escuela no puede funcionar así que son muchas las escuelas hoy que están sin clases Estamos reclamando también que en el colegio de Pilca hace una semana que los chicos no tienen comedor y es decir, que van a la escuela y no tienen para comer porque los cocineros no le han dado nada de insumo y el especial 6 también los compañeros a veces ellos mismos de su bolsillo sacan lo que es harina para hacer pizza porque también les falta los colegios especiales también están en mal estado en el tema del comedor porque los mismos porteros ponen dinero para darle a los chicos de comer Y bueno, nosotros definimos del sector de Senaf adherirnos al paro de 48 horas ser parte del plan de lucha que vienen sosteniendo los compañeros porteros sumado a todos los sectores salud y desarrollo social porque vemos claramente que la política pública está en riesgo creemos también, creo que nos unifican muchos reclamos que por ejemplo son los salarios la inflación que ha carcomido los salarios de los trabajadores y el pase a planta permanente tenemos trabajadores todavía que están en planta transitoria creemos que al gobierno que va a ingresar estamos en transición entendemos que estamos en transición en cambio de gobierno pero entendemos que los trabajadores tenemos que estar defendiendo en la calle nuestros derechos y creo que en este sentido el Senaf es un lugar muy complejo estamos denunciando la falta de personal la falta de insumos la falta de personal en los dispositivos en los equipos territoriales abordamos problemáticas muy complejas como es la violencia familiar las adicciones, la salud mental y hoy nos vemos la verdad que con equipos incompletos creo que comparto la misma situación de desarrollo social y articulación solidaria creemos que tiene que haber más contratación de gente y bueno, por eso estamos hoy acá y estamos unificados todos los sectores en este plan de lucha adherimos al paro de 48 horas y como decía la compañera Patricia resolveremos en asambleas mañana cómo seguir, cómo dar continuidad a esto Bueno, hay que entender que lo que están trasladando ustedes es un panorama no solamente en Bariloche sino en toda la provincia de Río Negro Sí, sí, sí porque la verdad que las definiciones se han tomado en los plenarios que se realizaron del sector salud del sector porteros, educación y los plenarios de los diferentes sectores hay un nivel provincial todo lo que vivimos acá en Bariloche se está dando en las otras localidades de la provincia Hoy más o menos estamos en fecha de que hace un año que llevamos reclamando la situación y la problemática que tenemos en el área específicamente en el área de SAT y no hemos tenido ninguna respuesta reclamamos un plus más personal porque estamos, bueno subastado, trabajo somos todas, pertenecemos a la Secretaría de Igualdad de Género y no tenemos insumos tenemos falta de personal los territorios están vacíos casi de psicólogos, equipo técnico hay prácticamente un operador o un técnico en cada área y la verdad que no estamos dando abasto y la falta de respuesta es bueno, todo callado tenemos, se llamaba de silencio así que y hoy el paro la adhesión al paro fue casi de la gran mayoría de las comunidades También una de las cosas que también nos está faltando es la obra social IPROS que bueno, no nos funciona cuando nos tienen que cubrir cosas nos cubren o un porcentaje muy pequeño o directamente no nos las cubre con el tema de discapacidad también hay un problema porque IPROS tendría que cubrir un 100% y no lo está cubriendo y bueno parte del reclamo también es el tema de la obra social que no nos está llegando como corresponde nosotros todos los meses hacemos el aporte todos los compañeros estatales pero la obra social no funciona y bueno siempre hay problemas con la obra social si no es por una cosa es por otra pero bueno también se suma a nuestra lucha el tema del IPROS que no funciona bien Y la preocupación o la angustia de tener una obra social y que no responda como debería Claro, claro porque nosotros hacemos el aporte no es que a nosotros nos están dando gratis nosotros todos los meses aportamos nos hacen un descuento y la verdad es bastante feo ir y que todo el tiempo tengamos que pagar un 100% todo porque la obra social no nos funciona no nos cubre lo que tendría que cubrir por lo menos las necesidades básicas Desde el sector salud estamos planteando la falta de insumos no se están realizando análisis laboratorios por falta de insumos solo de urgencias también volvemos a reiterar el pase a planta permanente de los compañeros que están contratados que más falta de recursos humanos dentro del hospital después tenemos el sector de odontología también restringido Sí, y el sector de odontología está restringido también nos dijeron María, ¿cuáles son los insumos que están faltando? Descartables para radioactivos de todo tipo de insumos hasta jeringas analgesia de todo tipo estamos con un faltante una faltante importante hasta cintas y esas cosas que son básicos están faltando y pasa que supuestamente se achicó lo que es el presupuesto y y compran lo necesario y lo justo y necesario pero no están llegando a cubrir todas las necesidades dentro de lo que es las salas más que nada y lo que es periférico y esas cosas nos contaban los compañeros de odontología que solo en odontología se están haciendo atención primaria enseñarte a cuidarte la boca digamos pero no se pueden realizar extracciones y esas cosas solo si es urgencia por la falta de anestesia que hay en las salas ayer nos comunicaban las enfermeras que hacen falta las jeringas las jeringas lo que usa más enfermería en todo momento seguramente no están comprando porque también hay una deuda tan grande en el pago de insumos en salud pública que cuando les quieren vender el precio está sobrevaluado y la verdad que están comprando digamos para el día a día yo trabajo en un centro de salud en el barrio de Abril y bueno lo que sumaron mis compañeros de falta de insumos también hablar de la falta de recursos humanos los médicos generalistas que tienen que acerca de la atención primaria de la salud tienen que estar obligados a cubrir la guardia del hospital haciendo dos o tres guardias a la semana lo cual involucra que la posguardia se haya involucrado por la falta de atención en los centros de salud y a lo que dijeron mis compañeros también de falta de insumos falta de medicamentos para enfermedades crónicas como diabetes hipertensión hipotiroidismo hace cuatro meses que en el hospital no hay levoteroxina falta de la mesigina que es un método insectario anticonceptivo para las mujeres más que nada con la población adolescente que sabemos que por ahí lo que es la salud sexual en los adolescentes con la pastilla se pueden colgar entonces la mesigina es un método más efectivo también hablar del tema de la falta de recursos humanos en todo lo que es un centro de salud o sea enfermería administrativos médicos de la falta de salud de la falta de salud